Bien ahí, bien acá también, gente resolví grabar este vídeo porque surgió una novedad más un jugador uruguayo de gran deporte puede venir a pintar aquí en el fútbol brasilero, de esta vez el actual campeón brasilero Atlético Minero quiere al capitán uruguayo Diego Godín que en el momento está en el Cagliari de Italia pero la moto parece que estaría de salida, bueno espero que de esta vez los rumores sean reales, por qué digo eso? porque recientemente Palmeiras tenía interés en Cavani, Agustín Álvarez Martínez y Giovanni González, tres jugadores uruguayos, hasta ahora nada Cavani ni que hablar, descartado, bueno ahí apareció Corinthians no medio de todo eso querendo a Luis Suárez o a Edinson Cavani ahora qué acontece? parece que tanto Cavani como Luis Suárez parece que tiene 25 años que tiene un futuro brillante en Europa, caramba, están perdiendo una oportunidad de venir para un gran centro futbolístico que aquí en Brasil, hoy es el mayor de América del Sur, aquí en Brasil en un gran clube ellos van a disputar cosas grandes, ellos no van a disputar Champions porque aquí no hay Champions, pero aquí van a disputar Libertadores, van a disputar Sudamericana, van a disputar campeonatos nacionales y van a llegar bien, van a llegar bien, van a llegar bien, para la Copa del Mundo, caso Uruguay classifique, entretanto parece que no están ni ahí, parece que venir para el Brasil es una deshonra para sus carreras, gente, donde van a jugar lo que viene? o después que termina la temporada europea, donde van a jugar? espero que Godín, inteligente como es, no pierda esta oportunidad las portas están se abriendo, mientras que ellos aún tienen algo a ofrecer, la Europa van a jugar en una equipa de mitad de tabela para abajo, simple así, Pablo Ferreira, Pablo Sousa era técnico de la selección de Polonia, dejó la selección de Polonia para venir entrenar Flamengo, vir para Brasil, no es tan ruim así no, no es tan ruim así no, no es tan ruim así no, varios jugadores uruguayos que por aquí passaron, tiveram sucesso, gente, com 34 e 35 años, ficar haciendo biquínio, para vim, para el fútbol que está ganhando todo aquí en América del Sur, ahí es de más, van a terminar donde? No Boca Juniors, no River, que son grandes clubes, mas no da para comparar con los de aquí, hoy, no da, no da, me perdoe, se inscreve no canal, da o like y vamos que vamos Gracias